Tengo hippie y ya fui a Maciza Y yo no podía creer lo que veía La puerta la dejaste más cerrar Y era grande el ruido que yo sentía Al mirarme mucho se sorprendió Y el mansito se me quiso marear Yo le dije discúlpeme señor Que yo a usted no lo voy a denunciar Ay yo soy yo 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 Igualito una nena de boca Yo pensaba que usted tenía un dolor Pero estaba chillando de emoción Y me dijo no lo vaya a decir Y mañana te pasas por aquí Si la gente pregunta No sé Si te vieron con otro No sé Si tú vas a la calle No sé Que si tú tomas trago No sé José Enrique Morón Ay que sería lo que tiene esa mujer Que los hombres nos llena de emoción Con mirarla te la quieres comer Que tal si te da un poquito de amor Que será lo que tiene No sé Que los hombres la lloran No sé Que será lo que tiene No sé Que los pone a llorar No sé Pura Tembladera ¡Ja! Roberto José y Juan Diego Los hijos de mi compadre Beto Bocados Exclusivos Zulia Bachelata Andrés Arturo Y el gran Manolo Fernández El futuro Y este es pura sabana José Julio Restán Y Julio Díaz Firmen con ustedes Ay que sabor Fabián Zuleta Y Cárate Y esto lo gozas A mi lindo En Pintamaria ¡Bua! ¡Oiga! Luis Arturo Palmesano Guajiro con futuro Ay es por eso Que uno no debe hablar Ni decirles algo No debo yo A mi nunca Tú me quisiste dar Ni siquiera un poquito De amor Samuel Y Gabriel Los hijos de Amaury Cabaleiro Y hoy me llama ¿Qué quieres arreglar? Sabes que yo no quiero más pa' ti Pero yo sí te siento preocupa Porque piensa que lo voy a decir ¡Mua! O te pone en las pilas O diré Aquello que nadie puede saber Si tú quieres que yo no diga nada Entonces dame lo que vas a dar Si tú quieres que yo no diga nada Entonces dame lo que vaya a dar Si la gente pregunta No sé Si te vieron con otro No sé Si tú vas a la calle No sé Que si tú tomas trago No sé Ya me hagas un chaibe En Miami Ay, ¿qué sería lo que tiene esa mujer? Que los hombres nos llenan de emoción Con mirarla te la quieres comer ¿Qué tal si te da un poquito de amor? ¿Qué será lo que tiene? No sé Que los hombres la lloran No sé ¿Qué será lo que tiene? No sé Que los hombres la lloran No sé Bienvenido Juárez me espera Luchito Parejo Y la pollito Arranquilla Ay, si la gente pregunta No sé Si te vieron con otro No sé Haider Soto Y Mando Figueroa Con empuje Si la gente pregunta No sé Que te vieron con otro No sé No he visto nada Ay, ¿qué te vieron con otro? No sé Si la gente pregunta No sé